Estoy anunciando que hubo más jodido. Oye, hay que irse al barquito del pulpo, ¿eh? Al del tentáculo. ¡Oye, va! ¡Ostia! Qué buena, ¿eh? ¡Me he muerto! ¡Siii! Lo siento, me he tirado todo el comentario. ¡Su puta madre! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia puta! Vamos al centro, haciendo un puente por arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Radiactivo, man! Oye, yo creo que nos van a faltar bloques, ¿no? ¡Hostia, mira, tío! ¡Qué pedazo caminete! ¡Para arriba, ¿verdad? ¡Delite! ¡¿Qué pasa?! ¿Quién nos dispara? ¡Oye! ¡Corre! ¡Si no nos dispara nadie! ¡Rápido, joder! ¡Jabo, corre! ¡Tengo vértigo! ¡Tengo vértigo! ¡Ah! ¡No me hubiera más que la cabeza de mayo! ¿Tengo vértigo? ¿Qué hace? ¡Eh! ¿Quién nos dispara? ¡Pero subir! ¡Nos disparan! ¿Qué haces construyendo con TNT, tío? ¡Lo que tengo! ¡Lo único que tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Súbale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡¿Qué?! ¡¿Qué hay que hacer aquí?! ¡La forma! ¡Plata forma! ¡Hay que poner aquí! ¡Uuuh! 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 ¡Los formos! ¡Los formos! ¡Los formos! ¡Extender esto! ¡Extenderlo! ¡La reforma! ¡Exténdelo! ¡Referentum! ¡¿Qué dices?! ¡Referentum! ¡Qué dices! ¡No es el revertum! ¡Míralo de abajo! Tío, vamos a echarle... ¡Le voy a echar lava! ¡Oye, no hay agua por ahí así! ¡Hijo de puta! ¡Mállate! 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 ¡Pero, pero, pero! ¿Qué haces? ¡No! ¡No están disparando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted que está subiendo uno? ¿Tirarle? ¿Dónde? ¡Ah, que es del equipo! ¡No te f***! ¿Dónde? ¡Quita, quita! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Pero tiran una peste! ¡Que es del equipo! ¡Es invisible! ¡Que es del equipo, Panolis! ¡Es del otro equipo! ¡Es del otro equipo! ¡Es imposible! Es que no lo veo, joder. ¿Qué haces? ¡Mira, mira, mira! ¡Hay aquí agua abajo! ¿Dónde? ¡Quítate Alberto! ¡Hay agua ahí, eh! ¡Es una mierda! ¡Hay agua, venid! ¡Hay agua, hay agua! ¡Vamos, vamos! ¡Hay gente usa abajo! ¡Hay gente usa! ¡Waterdron! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hace huello! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Los tenis ahí, los tenis ahí! ¡Alberto, vas a ir a armadura! ¡Venga, tú para tu casa! ¡Y este para tu casa! ¡Venga, te vas a ir! ¡Sí! 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 ¡Somos retrasados! Eh, Troyno. ¿Qué? Ese pavo sí que es un guarro. Está debajo del mapa. ¿En serio? ¿Qué? En un pez que hay debajo del mapa. ¿En un pez? ¡No! Ir al medio. ¿En la isla azul? ¡Es verdad! ¡Es verdad, hijo de puta! ¡En el Nemo este! ¿Dónde está? ¿Está en el pez? No está en el pez. ¡Que sí que está en el pez! ¡Entra para adentro! ¡Entra para adentro! ¡No, no, no! ¡Vamos a ahogarle! ¡Que no, que no está ahí! ¡Que no está ahí! ¡Que no está ahí! ¡Está ahí de frente a puta! ¡Está metido para adentro de la piedra! ¡Alberto, Alberto! ¡Sí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entra, entra, entra! ¡Yohidle! Es como en la Segunda Guerra Mundial cuando le estaban buscando ¡Baja, baja! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vale, ahí! ¡No le matéis! ¡Trolearle! ¡No, no, no! ¡Que tiene cubo de lava! ¡Se está preparando un cubo de lava! ¡Hay que trolearle! ¡Que se va a suicidar! ¡Ay, mayo, mayo, mayo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está, ahí, está! ¡Esta, ahí, está! ¡Oh, oh, oh! ¡Quita, quita! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La ha quitado, la ha quitado! ¡Hijo moda, hijo moda! ¡Quita, quita, quita! ¡Está ahí! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Darle, darle, darle! ¡No! ¡Agarle, agarle! ¡Le hago, le hago! ¡Eh, hostia! ¡Se ha suicidao como en la vida real! ¡Cuánto pollo! ¡Se ha suicidao Hitler, tío! ¡Cuánto pollo, joder! ¿Cómo va a hacer esto, chica? ¡Uy! ¡Joder! ¡Joder! ¡Subir! Subir para abajo, tío ¡Que no se puede, tío! ¡Que no se puede! ¿Cómo que no se puede? ¡Habéis quitado un trozo de escalera, tío! ¡Y nos hemos quedado aquí! ¿Podéis abrirme la puerta? ¡Que me queda un puto corazón! ¡No, no, no! ¿Queréis hacerlo de pico? ¿Tenéis bloques? No hay huevos de tirarse a las telarañas y construir hacia el medio. Por supuesto. No, porque te caes. ¡Quita, quita! ¡No te caes! A ver, ¿cómo construyo? Porque me voy a ir cayendo para abajo. No, tú pones el bloque en una telaraña. De abajo. O sea, que esté más abajo tuya. Que no vuelvas. No hay telarañas más abajo, mío. Sí, hay una encima de otra. ¡Vuelvo a ti solo! ¡Vamos, mira, tío! No preguntes. Bueno. Vamos allá. Si ya no tienen salida, tío. Que sea lo que ellos quieran. ¡Dipote! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero ponlo! ¡Pero pon el bloque, pringao! ¡Pero corre! ¡Pero corre, pringao! ¡Pero ponlo! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre algo! ¡Ah, que te disparan! ¡Que te disparan, Javo! Javo, pero pones algo. ¡Haz algo! ¡Llego a los bloques de abajo! ¡Haz algo! ¡No! ¡Haz algo, Javo! ¡Se cae en ya! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, tío! ¡No, no puedo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo tú! ¡Voy a morir! ¡Venga, Tropic! ¡Hazlo tú, tío! ¡Voy, voy! Están disparando, tírate ya Tírate, que hay una que está ¡Vamos, me toca a mí, chicos! ¡Venga, Alberto! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Esperto, cae encima la tierra, que está encima la piedra! Entonces ya puedes pasar piedra a piedra ¡Pues si no se puede! ¡Hay que poner algún bloque! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos, Alberto! ¡Oh, Dios! ¡Guay! ¡Vamos, no! ¡No te quiero, no te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Tírate! ¡Mierda, no te lo blocas! ¡No te lo blocas! ¡No te lo blocas! ¡Qué hago! ¡Me tiro contigo! ¡Me tiro! ¡Voy a por bloques! ¡No te lo bloques! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! 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 ¡Hay una escalera ahí! ¡Para, que no te ca- ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡A ver, cómo te digo yo esto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no seas gay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Baja y ayúdate, cabrón! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡A ver, tú! ¿Dónde me tiro? ¿A cuál? ¡Tú tírate! ¡Ya cae nada! ¡Tírate! ¡A ver! ¡A la juego! ¡A la juego! ¡Vamos, vamos! ¡Alberto, ponme bloque! ¡Ponme bloque abajo! ¡Ponme bloque! ¡Ponme bloque, te pillo! ¡Alberto! ¡Ponme bloque! ¡Ponme bloque! ¡Ponme bloque! ¡Ponme bloque, tío! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Oh, Dios! La has cagao, tío Vamos, Mayo, tú puedes Que has jugado toda la partida, Mayo Otro vídeo más que acabo de terminar Otra vez con el Trollino para haceros disfrutar Hasta aquí hoy, mañana habrá más Y mientras tanto él echa unas partidas al GTA Que te hará pensar que esto va a cambiar Vete otro día y lo comprobarás Ya verás como todo sigue igual en este canal El Trollino con ese de rap Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video